Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en este Salón de Plenos del Ayuntamiento para presentar una nueva línea de actuación dirigida a los emprendedores, una nueva línea de subvención en este caso para facilitar el acceso al empleo. Agradecer al alcalde, Francisco Linares, por estar siempre apoyando y colaborando todas las actuaciones que desde el área de formación y empleo se imparten para mejorar en este caso a los vecinos de nuestro municipio y sobre todo para favorecer el empleo dentro de este municipio. Agradecer también a todos los medios de comunicación que hoy están presentes para ayudar a la difusión y a dar a conocer en este caso este nuevo recurso que ponemos a disposición de nuestros vecinos. Como bien sabemos, llevamos dos años bastante complicados que han generado situaciones que han puesto en muchos casos en una situación de cuerda floja a la mayoría de nuestros comercios y que ha mermado sustancialmente la idea del emprendimiento. Cada vez en mayor medida nos encontramos a gente que busca empleo, pero es muy complicado encontrar aquellas personas que realmente quieran trabajar proyectos de autoempleo. En este municipio nos encontramos con unos niveles de paro que se encuentran en torno a unas 4.300 personas y cierto es que a diferencia de enero del año pasado, en este caso del 2021, estábamos en torno a unas 5.100 personas. Hemos notado una tendencia de descenso en los niveles de desempleo, pero aún así tenemos que seguir trabajando en buscar aquellos recursos que puedan ir mejorando esas cifras. Y de ahí esta nueva idea de seguir poniendo sobre la mesa nuevos proyectos que puedan generar una oportunidad o un nuevo comienzo para todos aquellos que se quieran incorporar al mercado laboral. En este caso hablamos de una línea de subvención que va dirigida tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, también a las entidades sin personalidad jurídica y a aquellas entidades de economía social. Como podrán ver prácticamente a todos y todas aquellas personas que quieran dar comienzo con una nueva actividad. Cierto es que esta convocatoria es para aquellas personas que desarrollen su actividad dentro de nuestro municipio y que tengan su domicilio fiscal dentro de esta villa. En esta convocatoria y siendo conscientes de la situación vivida podrán solicitarse y sea ampliado para todas aquellas personas que se hayan dado de alta en el RETA desde el 1 de enero del 2020 hasta la actualidad, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, es de valor considerar esas acciones o esa puesta de fuerza durante estos dos últimos años que han podido hacer esos inversores. Los gastos subvencionables que tiene esta línea de subvención son bastante amplios. En un primer paso podemos ver las cuotas de la seguridad que se van a subvencionar, los gastos de puesta en marcha del propio proyecto a desarrollar, como pueden ser los gastos de notaría que puede tener el proyecto, la tasa de inscripción en el registro mercantil, los gastos de colocación de carteles o rótulos comerciales dentro o fuera del local, los gastos de mejora de establecimientos para la puesta a punto y comenzar la actividad o continuar con la actividad, los gastos de alquiler local que muchas veces son bastante elevados y ponen en juicio la continuidad de la actividad y sobre todo hacer referencia también a los gastos de estudio y prospección de mercado. En este creo que es un punto muy importante que se tiene que tener en cuenta porque cierto es que las tendencias en los últimos años de apertura de nuevos locales siempre van con las mismas ideas y hay que trabajar mucho esa idea de prospección de mercado porque hay muchísimos nichos de mercado que no tocamos, hay muchísimas oportunidades fuera y hay que buscarlas y realmente buscar esos nuevos yacimientos de empleo y esas nuevas oportunidades de negocio. También están incluidos los gastos profesionales que se puedan tener, tanto los gastos de asesoría laboral, fiscal o contable, los gastos de seguros vinculados al proyecto, de promoción y publicidad, así como el uso de aplicativos informáticos. Y otro punto también muy importante que se incluyen dentro de esta subvención son los gastos de portales web y presencia en las redes sociales. Cierto es que hoy en día el mercado es demasiado volátil, hay que estar todos los días en continuo movimiento, hay que estar actualizado y consideramos que es bastante importante tener esa presencia en redes. Prácticamente hay muchísimos nichos de mercado dentro de las redes sociales como puede ser la venta online, a los que tenemos que llegar hoy en día y a los que tenemos que también facilitarles y aprovechar esa oportunidad. Desde este ayuntamiento contamos con una partida para estas líneas de subvención de 50.000 euros en un inicio, pero podremos ampliar y lo tendremos en cuenta teniendo en cuenta las demandas o las solicitudes presentadas por todos aquellos emprendedores que quieran acceder a ellas. Tengamos en cuenta que es una subvención, en este caso, de concurrencia competitiva y pospagable. Después de meses de trabajo, hoy por fin ha salido la convocatoria de esas subvenciones. Hoy se ha publicado en el boletín oficial de la provincia para todos aquellos que quieran solicitarla. A partir de hoy podrán solicitarla en los próximos 20 días hábiles a través de la sede electrónica de este ayuntamiento de la Villa de la Orotava o también de manera presencial rellenando aquella solicitud y presentándola como al uso de toda la vida en las oficinas de registro de esta casa. Recordar que también pueden consultar las bases de esta línea de subvención en el boletín oficial de la provincia del 23 de febrero, que fue cuando se publicó otra vez o a través de la página de laorotava.es, que la podrán encontrar en el apartado de subvenciones. Recordar que desde el área de formación y empleo también contamos con un asesoramiento laboral, tanto para la búsqueda de empleo como para lo que es el autoempleo y también para lo que es el emprendimiento, pasando por todas sus etapas y por todas sus fases, desde trabajar la idea de negocio hasta ver la posible viabilidad que pueda tener el proyecto. En este año, desde comienzo de enero hasta la fecha actual, hemos atendido a 122 personas en la oficina para lo que es asesoramiento laboral y unas 32 personas para lo que es emprendimiento, ideas de proyecto o posibles ideas de proyecto que en algunos casos han continuado y se han materializado y en otros casos todavía continúan en desarrollo y en preparación. Invitar a todos los ciudadanos de este municipio a utilizar este recurso. Es un recurso que tenemos totalmente gratuito a la puesta a disposición de los ciudadanos y que se puede acceder fácilmente simplemente presentándose en nuestras oficinas que tenemos en la calle León. También hay otro recurso bastante importante dentro de este municipio que creo que es merecedor de mencionar, que es la COE, ubicada en este caso en la calle León, en el número 9, donde se ofrece a la ciudadanía un servicio integral también para el empleo que abarca desde el desarrollo de la idea o visión de negocio, pasando por la tutorización con el plan de viabilidad, con el proyecto y acompañando incluso en la actividad. Un servicio totalmente gratuito de autoempleo como de emprendimiento. Para ambos servicios, como es el de, en este caso, la Agencia de Empleo y Formación y el de la COE, pueden acceder pidiendo cita a través del teléfono 922-324444, en las extensiones 2502, 2503 y 2504, o incluso a través del correo formación arroba villadelaurotava.es. Incluso también se pueden acercar y acceder a la solicitud de una cita presencialmente en la oficina de la COE, que está siempre a disposición los viernes en el horario de 8 a 14 horas, en lo que comúnmente conocemos todos los vecinos como la Casa de la Juventud. Contamos, como pueden ver, con muchos recursos dentro de este municipio que hacen de él un municipio importante a la hora de desarrollar nuestra idea o nuestro proyecto. Un municipio que consideramos que es ideal para invertir, para caminar con nuevos proyectos y con nuevas ideas. Y desde aquí vuelvo a reincidir en invitarles a contar con los servicios que desde el ayuntamiento se prestan para todo el asesoramiento y el acompañamiento que sea necesario en estas líneas. Sin más, agradecer el trabajo también realizado a todo el equipo técnico de esta casa, que han puesto su granito de arena para materializar esta nueva línea de subvención que ha llevado su trabajo. Y sin nada más que añadir, pasamos la palabra a nuestro alcalde Francisco Linares. Buenos días a todos, a todas. Bueno, como ven, nos han dado una información completísima. Yo voy a hacer un pequeño resumen de la situación que el comercio, las pymes tienen ahora después de haber pasado estos dos últimos años. Yo creo que el 14 de marzo del año 2020, hace ya 24 meses atrás, marcó una impronta nueva. Pero la situación actual es esta. Estamos en un pueblo donde habitan 43.000 personas aproximadamente, donde hay 1.500 pymes abiertas, o sea, 1.000 pequeños comercios abiertos, restauración, bares y comercios de varias índoles, de los cuales hay una veintena aproximadamente que tienen más de un siglo. No se nos escapa a nadie en la tradición comercial y de emprender que esta villa ha tenido históricamente. Cuando en el siglo XIX no habría comercios casi nadie, en esta villa se abrió un entramado comercial que, curiosamente, se mantiene aún. A lo largo de estos últimos 24 meses han abierto un número no inferior a 40 comercios nuevos, en plena pandemia y ahora en plena guerra. De hecho, yo ahora voy a aperturar uno a las 12, nuevo también. Quiere decir, se siguen emprendiendo actividades comerciales de toda índole, de pequeñas pymes y de pequeños autónomos. Esta red de 1.500 pequeñas pymes supone que 5.000 personas aproximadamente trabajan en estas 1.500 pequeñas pymes. Aunque han tenido ayudas, porque es cierto, del gobierno de Canarias, por un lado, bajo mi punto de vista posiblemente insuficiente, del cabido insural, por otro, el ayuntamiento ha mantenido también una línea directa de ayudas para, pues bueno, hacerle frente a una situación al cual no nos habíamos, no la habíamos visto nunca. Lo que se apertura hoy, en palabras claras, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, es aquello que se llamaba el cheque emprendedor, que hoy nace y nace para quedarse. Y nace con una apertura inicial de 50.000 euros, pero nace con espíritu de incrementar lo que haga falta para hacerle frente a las necesidades reales que los emprendedores y las emprendedoras de este municipio puedan tener a lo largo de este año y de los años próximos. Hombre, tener una ayuda inicial para rótulos, para alquiler, para seguros, para todo lo que lleva en sí, abrir algo nuevo, creo que supone un antes y un después importante. Tengo una idea que se venía barajando desde el año 2019, en el año 2020 y 2021 fue imposible hacerla porque las circunstancias eran otras, y se aprobaron en pleno líneas directas de ayuda directa, saltándonos todos los trámites burocráticos que ahora sí que tienen que haber. Bueno, las circunstancias eran esas y el momento histórico fue ese también. Y lo que hicimos fue acortar subvención sin justificación para que esas pequeñas pymes tuvieran 400, 600, 800 euros, es decir, una ayuda de emergencia. Esto va algo más allá. Y va acompasado a que, por suerte, pues la situación socioeconómica empieza a reconstruirse. Hemos pasado de 5.500 parados a 4.100, 4.200, pero en la anterior que hice llegamos a 7.000 parados. Quiere decir, se han recuperado más de 1.500 puestos de trabajo a lo largo de este último año y medio. Los ERTE han desaparecido prácticamente todos días. Quedan algunos, pero ya de carácter puntual. Es el momento ahora de apertura sanitaria y económica de dar un pasito más al frente. Y el pasito lo queremos dar dándole forma, dando ilusión y dando ganas a tanta gente, que los hay, que quieren emprender negocios nuevos. Creo que estamos, además, en un momento crucial. La villa está en un momento de eclosión económica, donde se están dando las circunstancias para que los estudios de viabilidad económica que se están haciendo están dando resultados positivos. El turismo ha vuelto. Estamos en las mismas cifras de visitas turísticas del año 2019. Y digo esto porque es importante emprender sabiendo que vamos a volver a cientos de miles de turistas que nos van a visitar a lo largo del año 2022, con un número de 15, 20 guaguas diarias, de 15 o 20 grupos diarias que visitan, que pasean y que compran en el municipio. Estamos volviendo otra vez a las mismas cifras de personas que vienen a pasarse aquí un día entero del año 2019. Y no es lo mismo abrir si sé que van a pasar por mi puerta 300.000 turistas cada año que no. Y ya hoy podemos decir que durante este año 2022, entre 300 y 500.000 turistas volverán otra vez a pasear por nuestras calles. Por eso digo que estamos en el momento crucial. Y ahora lo queremos acompañar con unas bases serias, sólidas, yo creo que relativamente fáciles para que la gente se anime. Emprender es un momento de filosofía, de aptitud, de querer hacer. Y después de buscar apoyo. Aparte de los apoyos, indiscutiblemente, de tipos personales y civiles que cada persona puede tener, ahora van a tener otro vaso nuevo que se llama ayuntamiento. Creo que es un impulso, es un ánimo. Es decir, oye, por lo menos los primeros meses voy a tener un soporte económico para hacerle frente a dos o tres alquileres, a cuatro meses, a seis meses. Yo creo que es importante. Digo, para que aprovechen la oportunidad. Nos queremos gastar los 50.000 euros. Que no nos quede en caja ni un solo euro. Es más, ojalá en un pleno del mes de agosto o de julio o de septiembre tengamos que hacer una modificación puntual para pasar de esos 50.000 euros a 100.000. Porque querrá decir de que se está utilizando ese fondo estructural que nace, insisto, para quedarse y para crecer. Por lo tanto, aprovechenlo. Son instantes que entiendo que son complicados, instantes duros, instantes donde estamos en medio de un municipio que nos está afectando también, de una guerra donde con carácter global económicamente nos afecta a todos. Pero también estamos en una etapa de oportunidades. Hoy que marca el antes y el después de la mascarilla quitar, que esa mascarilla quitada sirva también para quitar los miedos de abrir nuevos negocios. Aquí se abre mucho y se cierra poco. Por lo tanto, el municipio tiene credibilidad económica. No tengan miedo. Lo peor que les puede pasar es que cierren. Lo mejor que es lo que le pasa a casi todo el mundo, que el 95% de los negocios que se abren permanecen abiertos durante una década. Yo creo que eso es una posibilidad. Mensaje que quiero dar a los jóvenes. El sector de los jóvenes, y digo personas, mujeres y hombres con menos de 35 años, es en Canarias el sector más castigado de todos, con una tasa de paro en Canarias del 52%. Eso es inadmisible, insufrible y desde luego tenemos que acabar con eso. Esto también abre una posibilidad a los chicos y chicas de este pueblo que son jóvenes y que tienen ganas de abrir, aperturar cosas. Anímense. No tengan miedo. Esto es dinero público. Que estamos poniéndolo con el dinero de todos y de todas, de nuestros impuestos. utilícenlo. Creo que los datos que tenemos para este año son buenos. Por lo tanto, hay posibilidades, altas posibilidades de éxito. Yo me siento muy orgulloso, uno, del trabajo que Edeisi y su equipo ha hecho. Teniendo que superar muchos obstáculos burocráticos para que este cheque emprendedor, para que todo el mundo conozca sobre lo que estamos hablando, pero al final una línea de subvención aprovechable, nazca hoy. Ha tardado, pero nace consolidado. E insisto, institucionalmente, corporativamente, nace para quedarse y para crecer. Aprovechable. ¿Alguna pregunta? ¿Y si se recibe un corte mínimo o máximo cuando se le puede determinar a cada persona que solicita? En este caso, como estaba comentando, dependiendo de la situación y según los criterios de valoración, las cuantías irán de 2.000, 2.250, 2.500 euros. Porque se valoran situaciones de autónomo en general, se valoran situaciones si son parados de larga duración, se valoran situaciones si hay discapacidad, también si hay violencia de género, si es una persona que esté en riesgo de exclusión social. Es decir, teniendo en cuenta esas valoraciones que se van a hacer cuando se reciban esas solicitudes con esa memoria donde se plasme todo, pues se tendrán en cuenta y son esas cantidades. Gracias.